3, 2, 1, adelante A ver que sabes hacer Un tiro magnífico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡Un triplete! Increíble ¡Recarga! Increíble ¡Dos pájaros! Increíble ¡Mastén el ritmo! ¡Un tiro! ¡Eso es! ¡Vaya demostración! ¡Y se acabó! ¡Gracias por ver! ¡No سERAN byló depressur! ¡Gracias por ver! ¡Rá вызvamos la guerra! Gracias por ver el video.